El gobernador Alfredo Ramínez Bedoya informó que el próximo jueves 27 la secretaria de Bienestar Federal Ariadna Montiel Reyes y el gobierno de Michoacán comenzarán la entrega de apoyos en municipios afectados en la región de la costa para la edificación, reconstrucción y restauración de viviendas afectadas. En conferencia de prensa, el mandatario también compartió que a la fecha se han destinado 25 millones de pesos en apoyos damnificados por los sismos de septiembre pasado. Detalló que el gobierno de Michoacán ha entregado más de 26.000 láminas, más de 2.500 cobijas, 1.300 colchones, 4.150 dotaciones alimentarias y continúan habilitados cuatro refugios con 231 personas. Informo para Red 113, Javier Mogaña.